Bueno, pues una vez más nos encontramos en el Colegio de Enfermería. Tenemos hoy con nosotros a don Manuel Altava. Y don Manuel Altava es un fiel colaborador nuestro. Siempre que le hemos pedido que acuda al colegio para debatir cualquier tema que sea de interés, tanto político como social, pues siempre lo hemos tenido en nuestros hermanos. Muchas gracias, don Manuel, por estar usted con nosotros. Y le doy las gracias porque no sé qué ocurre, que los políticos tienen miedo de venir aquí. Es decir, tienen miedo y no sé cuál es el miedo que ellos tienen porque aquí no nos comemos a nadie. Es decir, el objetivo fundamental del Departamento de Comunicación es informar. Es informar tanto a nuestros colegiados como a la ciudadanía que entra en nuestra página web. No solamente entran en la colegiados, sino que entra ciudadanía en nuestra página web para interarse y para informarse de todos aquellos hechos que son de interés social en estos momentos, tanto sanitarios como políticos. Así que anime usted a los de su grupo a que puedan venir aquí que no pasa absolutamente nada, que las preguntas que hacemos no son preguntas maliciosas, son simplemente preguntas informativas como las que le voy a hacer yo. Pero hoy no lo queremos tener aquí como senador, como representante de los castellanenses en Madrid. Hoy lo queremos tener aquí como profesional del derecho, como magistrado, como hombre experto en leyes para que nos explique ciertas dudas y ciertas preocupaciones que en estos momentos tiene la sociedad frente a cómo está funcionando la justicia en nuestro país. ¿Somos todos iguales ante la ley? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte la invitación que una vez más he correspondido viniendo aquí y felicitarte por las iniciativas que tenéis desde este colegio de mantener permanentemente informado a vuestra gente que tenéis afiliada. Después, en segundo lugar, decirte que ya ves, mi partido aquí está representado por mí ahora mismo, que estoy aquí sin ningún problema y estoy seguro que si has invitado a otras personas no habrá ningún inconveniente en venir cuando hay transparencia y cuando se tiene mucha razón en lo que se piensa y en lo que se dice. Me pregunta si somos todos iguales ante la ley y eso es un principio constitucional, es un mandato constitucional de nuestro artículo 14. Todos somos iguales ante la ley y también todos iguales ante la justicia, precisamente porque los jueces lo que hacen en el último estadio del proceso es interpretar y aplicar la norma. Con lo cual, si la interpretan y aplican debidamente, están consiguiendo que se sea igual ante la ley. Yo con esto siempre digo una frase lapidaria que me gusta repetir y es la siguiente. Que que un juez dicte una sentencia no quiere decir que esa sentencia sea justa. Y lo vengo diciendo como que derecho no es justicia. Me explico. Si tú vas a un procedimiento y al juez, por parte de un abogado o de otro, o de un profesional o de otro, de quien sea, se le hurta prueba, si en vez de intentar esclarecerle mediante la aportación de prueba, se le empieza a oscurecer para ganar en favor del cliente, que es lo que tiene que hacer, la tarea que tiene que hacer cada letrado, defender la verdad de su cliente, pues si a ese juez se le oscurece prueba, el juez dictará una sentencia conforme con el ordenamiento jurídico, pero no habrá hecho justicia. Porque a lo mejor dictando una sentencia perfecta, no habrá dado la razón a quien de verdad la tendrá. Por eso, a lo mejor, nos podemos encontrar con situaciones donde habiéndose hecho justicia, pero donde habiéndose dictado una buena sentencia y cumpliéndose con la ley, no se ha hecho justicia. Pero desde luego que el juez, a todo el mundo, lo trata por igual. Esta pregunta viene a la razón, porque en la prensa, hemos escuchado en la prensa, que el Ministerio de Hacienda, pues da como buenas facturas falsas que ha presentado la Infanta, la Infanta de España, el Ministerio de Hacienda da como buenas facturas falsas. Es decir, ¿esa acción que ha hecho el Ministerio de Hacienda sería contrario a la ley? A ver, yo es que no la admitiría esa premisa mayor. O sea, que el Ministerio de Hacienda esté cerca, si no ha cometido un delito dando por buenas facturas falsas, estamos diciendo una cosa muy grave. Yo esa premisa mayor no la puedo dar por buenas, aunque es verdad que ha salido en los medios de comunicación. Yo no me la quiero creer, no me la puedo creer, porque confío en el Estado de Derecho que nos hemos dado y eso el Ministerio de Hacienda no lo puede conocer. Si no, fíjese que ahí estarían poniendo en juego la propia profesión de los inspectores de Hacienda, de los auditores de cuentas que hubieran auditado esa factura. Estarían prevaricando ellos, estarían dictando justamente una resolución a saliendas de su injusticia. Estarían comiendo un delito, que lo que supondría sería una expulsión inmediata de su carrera funcional. No creo que eso pueda ser así, como se cuenta. ¿La Casa Real está sometida a la misma ley que cualquier ciudadano español? ¿O tienen ciertos privilegios que no tienen los ciudadanos? La Casa Real viene recogida en el título segundo, que es de la corona, de la Constitución Española, artículos 52 a 65, y tiene un estatuto real. Pero sí que me gustaría repetir y aclarar que el estatuto principal lo tiene el rey, el rey como jefe de Estado, no los demás miembros de la Casa Real. Con lo cual, por ejemplo, Urbán Garín, la Infanta, por el caso que se lo ha puesto, están siendo juzgados. Están siendo juzgados por el juez ordinario. De momento, pasa a instrucción por el juez de instrucción ordinario. Con lo cual, no tiene ningún estatuto distinto. El rey sí que es inviolable, es inmune, en función de la inmunidad, en función de que se pudiera comer algún verito o no. Pero solo la figura del rey. Yo creo que ese estatuto se debe preservar. Pero, precisamente, para el jefe de Estado, sea quien sea, pero para el jefe de Estado de un Estado se merece tener ciertos privilegios él como persona y no el resto de conductos o de familiares o de parientes. Vamos a ir más abajo, don Manuel. Ha hablado usted de la inmunidad. Me está llevando usted por ahí. Me encanta. Está usted hablando de... Hemos hablado de la inmunidad que tiene el rey, ¿no? Sí. Realmente está reflejada en la propia normativa que hay en nuestro país. Hablando de inmunidad, vamos a hablar de afolado, porque esto también se oye mucho. Es decir, es que los políticos están aforados. ¿En qué deben de estar aforados los políticos? ¿Y en qué no lo están? Es decir, la pregunta es la siguiente. Si un político, por el mero hecho, por el mero hecho de haber estado o haber sido elegido por las urnas, comete un atraco en un banco, ¿está aforado o no está aforado? Si un político, por el mero hecho, de haber sido elegido por las urnas, pues comete hurto a la administración pública, ¿está aforado o no está aforado? ¿Qué es estar aforado? Habría que explicar antes dos cosas. En primer lugar, ¿qué es el aforamiento? Y en segundo lugar, ¿qué clase de político comete ese delito, ese hurto, ese robo? El aforamiento significa que modificando el sistema competencial del juez que te tiene que juzgar, te juzga un juez distinto al que te tocaría, al que te correspondería si fueras un ciudadano normal y corriente. Perdón que recorte, ¿todavía no somos iguales ante la ley? A mí me juzgaría otro juez. Somos peores, somos peores, no quiere decir que te vaya a tocar un juez mejor por estar aforado, es lo que quiero explicar. Claro, fíjese usted, los diputados autonómicos, por ejemplo, los alcaldes y concejales no tienen ningún tipo de aforamiento. Diputados autonómicos ante el Tribunal Superior de Justicia, sala de la Sala Civil y Penal, la sección penal, dentro de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Diputados, senadores, secretarios de Estado, ministros, ante el Tribunal Supremo. Fíjese usted que en cuanto estás aforado y te juzga un Tribunal Superior, menos posibilidad de recurso te queda. Porque si te juzga la leyenda provincial, todavía tienes, puedes tener o el Tribunal Superior de Justicia si se tiene que estudiar el Derecho Forado o el Tribunal Supremo. Tienes una segunda posibilidad. Si eres diputado, senador o secretario de Estado o ministro, te juzga directamente al Tribunal Supremo y no tienes un título de recurso. No es una ventaja. No es una ventaja el aforamiento. Es que se explica mal el aforamiento. Estos tienen un chollo los políticos porque están aforados y no los puedo jugar. Perdón, yo quiero poder tener diversas revisiones porque si me condena la primera instancia a lo mejor se me condena equivocadamente y quiero llegar a poder plantear diversas veces, en diversas instancias mi problema. Con lo cual, es todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que hay demasiada gente aforada. policías están aforados, fiscales, jueces, magistrados, políticos, no solamente los políticos. Hay 35.000 personas aforadas en toda España. Debería haber menos aforamiento, pero precisamente para protegerlos mejor. Por eso, ahí es una cosa que juega contra el policía, contra el político, contra el juez fiscal. Yo creo que es mejor que le juzgue un homónimo, el que le corresponda como cualquier ciudadano. Yo entiendo que si desempeñas una labor especial, que haya diversas cuestiones que pudieran estar protegidas. Porque el aforamiento, cuando nace, nace por la política, nacía porque, antes de la Segunda República, incluso, la Primera República, para evitar precisamente el tener que denunciar a alguien y seguir a verse impuesto o con los tribunales. Con esto, se evitaba, desde luego, vamos a analizar primero si se le pide el suplicatorio o no. A ver si es un tema que este señor tiene que responder por él o no o simplemente ha sido por un calentón que usted le ha insultado y lo que pretende es sacarlo de la carrera pública. Ahí nace. Esta pregunta viene por la independencia. Hablamos que los jueces son independientes, los fiscales son independientes y sí deben ser para garantizar que la justicia sea lo más justa posible. Como decíamos antes. Pero la independencia de los jueces del Tribunal Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Constitucional, donde hace poco hemos leído en los medios de comunicación y hemos visto en los medios de comunicación como la televisión, que han sido elegidos y cada partido político propone a un juez a poder ocupar el asiento en este tipo de tribunales, ¿eso va en contra de la independencia? Para nada. Y hay que entender y me alegro que me haga esta pregunta porque me permite explicarlo. Tenemos tres poderes en el Estado de Derecho. El poder legislativo, el poder ejecutivo, integrado por el gobierno y la administración y el poder judicial, ¿no? El poder del título séptimo de la Constitución, los jueces. Cada poder tiene su independencia, que más que una independencia es autonomía. Autonomía respecto al resto de poderes. O sea, el poder legislativo puede funcionar por libre, el ejecutivo tiene sus propias competencias y el judicial tiene sus propias competencias. Pero hay unos controles internos que permiten que unos a otros se controlen para ese buen funcionamiento del Estado de Derecho. Me explico. El legislativo puede dictar una norma, pero un juez, si cree que puede violar esa norma en la Constitución, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Una manera de intentar ante el Tribunal Constitucional derogar esa norma. Exactamente la del gobierno, el presidente del gobierno, si ve que el legislativo invade una determinada competencia del ejecutivo o incluso las comunidades autónomas pueden plantear ante el Tribunal Constitucional esa invasión de competencias mediante un recurso de inconstitucionalidad. Con lo cual, hay controles internos y eso lo que garantiza es la autonomía de cada poder. Dicho eso, la independencia sí que afecta a cada juez, a cada magistrado, cuando se sienta a dictar su sentencia con los pueblos en blanco o con su ordenador. En la soledad de ese ordenador, en la soledad de esos pueblos en blanco, después de haber visto la prueba, el juez es absolutamente independiente y esa es una de las cosas más bonitas que tenemos los jueces y los magistrados de la independencia. Ahí eres tú soberano, tú y tu conciencia y aplicas la ley con base en la prueba practicada porque desde luego tienes que dictar sentencias con base en la prueba practicada. No conozco ningún juez que se haya visto mediatizado por nada a la hora de dictar una sentencia. Porque además, eso, la propia ley orgánica del Poder Judicial, que es el estatuto orgánico que regula en la carrera de los jueces y fiscales y el Poder Judicial, establece precisamente que si en algún momento eres violentada tu independencia, tienes la obligación de en cuanto sales de ese momento de violencia, comunicarlo inmediatamente al Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, creo que además de que es muy bonita, esa independencia existe. Otra cosa es que podamos entender la sentencia o que no podemos entenderla, que nos guste más, que nos guste menos. Pero bueno, tenemos que respetar como exactamente igual cualquier otra autoridad a la hora de dictar una resolución. ¿Y esta independencia no se puede ver violada por el indulto? Para nada, para nada, porque el juez dicta su sentencia de condena en este caso y después, por cuestiones que yo entiendo también el gobierno no debe explicar, sin actuar de manera arbitraria, pero sí actuando con discrecionalidad, creo que al gobierno precisamente para garantizar esa seguridad interior del Estado tiene que tener la posibilidad de, sin tener que la vestida decir por qué a Juranito o a Menganito o a Zotanita se le da un determinado indulto. Los indultos aparecen en el boletín oficial del Estado y en muchas ocasiones usted verá nombres de personas extranjeras que aparecen indultadas, no es que se suspenda o se sustituya la condena por la expulsión del territorio nacional, no, aparecen indultadas, ¿no? Que ahora si quiere explicaré las consecuencias del indulto. Y a lo mejor humanamente no lo entiendes, no sabes por qué, bueno, pues el gobierno sabrá por qué. Y creo que sea el gobierno que sea, el gobierno de la nación, se debe dejar esa posibilidad de que él por razones de oportunidad, por razones políticas, pueda en un determinado momento indultar a alguien. Otra cosa es que no entendamos que a lo mejor un kamikaze que hay en un sentido contrario y con la colemia puede ser indultado. Eso a lo mejor no lo entendemos, pero que hay una razón seguro, no sé cuál será, y no sé si será más banal o más altruista, pero que existe una razón que no se controla los indultos, no hay un control. Pueden ser recurridos ante la sala de la Suprema y ante la hora de los jueces adicionales. Pero creo que eso se tiene que respetar de alguna manera, porque por algo, el que lleva las directrices tanto de la seguridad interior como exterior del Estado y eso afecta a la seguridad interior es el gobierno y se le tiene que dar cualquier posibilidad de en algún caso concreto indultar. Pues hablando de la independencia que tienen los jueces, en estos momentos nos encontramos en todos los medios de comunicación y además en algunos hacen incluso alarma social de la cantidad de terroristas que están quedando en la calle y la cantidad de presos comunes con violitos algunos de sangre y con violitos de violación que debido a la doctrina Parot pues están quedando en la calle y nosotros no entendemos qué es esto de la doctrina Parot es una doctrina que ha favorecido o nos va a entender que ha favorecido al delincuente y ha desfavorecido a la víctima y ¿de dónde nace la doctrina Parot? ¿Qué es esto de la doctrina Parot? ¿Y en qué países de la Comunidad Europea se aplica la doctrina Parot? Y si la doctrina Parot se aplica don Manuel es decir ¿quién ha hecho que en este país se haya aplicado mal para que ahora mismo los tribunales de justicia estén deshaciendo el entuerto que se había hecho empezando por el final ¿quién es el que lo ha hecho mal? Para mí para mi manera de ver a Monaví que dirían los franceses es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dictado la resolución que tumba la mal llamada doctrina Parot y ahora explicaré ahí hay un magistrado español que yo creo que tiene mucho que ver siempre con lo que pasa en el Estado miembro que tiene que resolver un asunto y bueno de alguna manera la iniciativa de la resolución pues influye de alguna manera ese magistrado nacional ¿no? Bueno pues a lo mejor por ahí se le pueden buscar los nombres y apellidos a que se haya tumbado la doctrina Parot ¿no? respecto a la primera a la primera pregunta que me plantea la doctrina Parot es muy simple el código penal existente perdón en el momento de que ocurren estos asesinatos era el de 1973 el código penal de 1973 establecía determinados beneficios penitenciarios pues porque el preso podía donar sangre porque el preso podía dedicarse a estudiar porque el preso trabajaba y tenía redención de días dos días de trabajo por un modo de condena etc. y con esto reducía su condena lo que dice la sentencia que viene a marcar lo que es un hito importante reconocido tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional es lo siguiente y la ponencia la sentencia dictada por Julián Sánchez Melgar magistrado del Tribunal Supremo lo digo esto porque todos conocemos que en Norteamérica en el Reino Unido se utiliza la sentencia del juez Smith la sentencia del juez Márquez etc. allí se conoce la sentencia por el juez que la dicta que es lo que deberíamos haber hecho con esto aquí damos el nombre de la sentencia al asesino Henry Parot que es el que ha cometido los derechos en España hasta en eso nos distinguimos damos como título honorífico de la sentencia al asesino de la sentencia al juez que es la de la sentencia pero bueno en España hasta en esto demostramos que es muy diferente ¿qué es lo que viene a decir la mal llamada la mal llamada la mal llamada como le digo en España no se pueden cumplir más de 30 años de prisión aunque te condenen por muchísimos estés condenado por muchísimos delitos no puedes cumplir más de 30 años de prisión o en casos extremos de terrorismo que vayan acompañados de banda armada criminal etc. 40 años de prisión hasta entonces los beneficios penitenciarios se computaban descontándose de esos 30 de esos 40 años con lo cual tirabas de los 40 años para atrás pues si ha trabajado un año pues medio año de reducción de penas y así va reduciendo el peso ¿qué hace la última palabra? dice no, y usted si usted ha sido condenado a mil años por los distintos delitos que ha cometido los beneficios penitenciarios se le empiezan a computar desde los mil y si llega a los 40 no cumplirá más de 40 y si llega a los 50 cumplirá a 40 eso que hace la doctrina Parot modificar el cómputo de los beneficios penitenciarios es decir no es sobre los 40 años sobre los 30 años de tiempo máximo de cumplimiento de condena que es el autorizado en España sino el tiempo máximo de ese condenado no la han condenado a 30 años no la han condenado a 40 la han condenado a 600 la han condenado a mil se va reduciendo ahí una santidad que tiene mucho sentido la inversión de Estados Unidos la doctrina Parot modifica eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se carga precisamente si ustedes como Estado tienen aprobado que solamente pueden cumplir 30, 40 años a partir de ahí tienen que cumplir los beneficios por eso muchos han cumplido ya más del tiempo que estaban precisamente por ese condenado por eso se ha tenido que producir indudablemente nadie tiene que salir a la cárcel ni un día más que no le toque en cumplimiento los tribunales han actuado correctamente pero ni un día menos que no le toque ni un día menos pero claro como ya tenemos la sentencia esta que si es vinculante pues entonces tienes que proceder a tu tendríamos entonces que cambiar el código penal en nuestro país porque si un asesino mata a tres personas perdón claro está cambiado el código penal de la democracia después se llamó de 1925 porque el de 1973 es anterior el llamado código penal de la democracia es el de 1995 el actual ya y ese ya suprime todos los beneficios perteneceros por lo cual hoy día cualquier persona que sea condenada ya no se lo aplicaría en ese beneficio otra cosa que nos cuesta mucho entender ha quedado claro lo de la doctrina paradísimo que es importante nos ha quedado claro nos ha quedado bastante claro otra de las cosas que también ha salido mucho en prensa y que nos preocupa es lo que ha superstido hombre no hay ningún responsable contra su prestido su señoría no ha encontrado responsabilidad alguna ni en ninguna persona física o jurídica y si que hay un desastre ecológico importante si es que me he hecho las preguntas no hay ningún responsable seguro seguro que lo hay porque se produjeron unos hechos que están ahí a la vista y todos fuimos testigos no se ha encontrado pues es posible mire usted esa es una de las de los beneficios de nuestro estado de derecho oiga si se actuó bien quiero decir usted se encuentra en un determinado momento con las circunstancias que son que es el barco a 50 kilómetros de las cosas gallegas y la decisión política de la que se toma pues no sabía si meterlo para adentro si meterlo para afuera etcétera lo que viene a decir el tribunal es que mire usted valorando todas las circunstancias que acadecieron en ese momento esa solución pudiéndose haber adoptado otras esas otras decisiones que se le pudieran haber adoptado no queda demostrado que fueran mejores que la que se adoptó con lo cual no hay ni dolo ni culpa es posible claro que se producen unos hechos pero a veces eso pasa en la realidad diaria de los juzgados no queda crédito quién es el que ha cometido un hecho el hecho se ha cometido pero no queda crédito nos llamamos todos la atención y a todo el mundo se preocupa a mí pero a mí ver una cosa así me tranquiliza mucho no porque no quiero que no haya unas responsabilidades civiles y que desde luego que el Estado se vea revertido por el dinero que tuvo que desembolsar y que los mariscadores también en su momento por lo que perdieron que estoy de acuerdo pero yo estoy de acuerdo con la justicia estoy de acuerdo con que se hagan mismas cosas y a mí me parece un tribunal muy honrado muy honesto que diga lo que tiene que decir oiga no hay prueba para determinar quién ha sido porque si no le habrían puesto el dedo encima lo que han señalado me da mucha garantía es que si algún día me pasa algo los tribunales actuarán bien no me va a condenar la prensa y los tribunales no van a hacer caso a la prensa aunque me haya machacado la prensa gracias a Dios o gracias a las normas que tenemos desde el Estado Social y el Democrático de Derecho estoy de acuerdo con ahí y tengo la garantía de que se van a hacer mismas cosas con independencia de lo que se diga el papel cuché no va a estar en el pleito no va a estar en la investigación aquí está solamente lo que se puede probar cómo actúe yo cómo actúo juramento cómo actúo meganito se nos tiene que dar una garantía a todos para saber que ante los tribunales estamos realmente protegidos de todas nuestras garantías constitucionales luego vemos que se pudo aportar más pruebas yo creo que no porque con los mentos polios que había y de gafos vamos a hacer eso luego vemos también en casos similares a estos cuando los partidos políticos de ellos han sido elegidos los políticos han sido elegidos por todos los ciudadanos empiezan a hablar mucho de lo que es la responsabilidad política que hombre no hay responsabilidad civil no hay responsabilidad penal pero sí hay responsabilidad política el ciudadano el ciudadano que somos desconocedores del sistema del sistema jurídico nos preguntamos qué es esto de la responsabilidad jurídica de la responsabilidad perdón de la política uno sí entiende lo que es la responsabilidad jurídica pero no entiende claramente qué es la responsabilidad política y máxime cuando de esa responsabilidad política se deja al propio político para que elija es decir oiga como usted tiene responsabilidad política debe usted limitar y él dice pues mira no limito entonces ¿quién controla el tema de la responsabilidad política y si la responsabilidad política es algo que está dentro del ordenamiento jurídico? La responsabilidad política está dentro del ordenamiento jurídico en el nivel político que le corresponde y quién ostenta esa posibilidad de cambiar a un determinado político pues el ciudadano cuando vota indudablemente pero claro cuando el ciudadano vota a una determinada lista o a una determinada persona le ha votado por el tiempo de todo su mandato después puede pedirle que limita pero ya va a depender de él de él o de su partido el que decida la dimisión bien mediante su dimisión voluntaria o su renuncia o bien porque se le ponga un procedimiento si es un tema penal en el que se pueda entender que sea susceptible de que limita pero desde luego una vez se le otorga la confianza al político los cuatro años de legislatura de mandato sea alcalde sea concejal sea diputado provincial diputado económico diputado senador lo que sea ministro va a depender según nuestro estado de derecho de que dependa una cosa es que se le exijan responsabilidades y se le pueda pedir esa dimisión por incumplimiento del programa electoral por incumplimiento de algo que pronunció pero bueno desde luego una vez que otorgarse confianza el ciudadano se va a poder quitar a los cuatro años es curioso esto la verdad porque usted ha dicho una frase que es que es cierta es decir es el ciudadano quien da al político esa confianza durante los cuatro años y esa confianza durante los cuatro años el ciudadano se da en base a un programa es decir usted me presenta un programa y yo compro este programa digamos que el voto del ciudadano en las urnas no es más que la compra de un programa que usted se ha comprometido a realizar ¿qué ocurre cuando esto no se cumple? es decir el programa no se cumple y el ciudadano se ve indefenso porque ha comprado algo que no es lo que él tenía pensado no se corresponde a lo que él quería comprar y además tiene que esperar cuatro años es decir ¿pueden los políticos engañarnos presentándonos un programa electoral distinto a la actuación que ellos van a realizar después durante los cuatro años y el ciudadano no tiene más remedio que aguantarse o sentirse estafado? hombre los políticos no deben engañar indudablemente y deben presentar el programa político que pretenden hacer cumplir esos cuatro años en eso confiamos cuando votamos claro pero que ocurre cuando eso no ocurre pues la responsabilidad política solamente se puede exigir mediante esa opinión pública del ciudadano que se da cada cuatro años al pasado presidente del gobierno de la pasada legislatura José Luis Rodríguez Zapatero se le pusieron varias querellas ante el Tribunal Supremo por incumplimiento del programa político y el Tribunal Supremo los archivos los archivos alímenes en el momento de entrada ¿por qué? porque dice mire usted no le voten las próximas elecciones pero no es un ilícito penal el código penal no se ni en el nuestro ni en el derecho comparado ni en el uno ni de Europa ni del mundo siempre hay la posibilidad de que por incumplimiento del programa electoral no se puede no esa persona no tiene que dejar de ser presidente del gobierno ministro o lo que fuera pues luego pues entiendo yo que es muy complicado también el intentar cumplir absolutamente todo lo que se promete porque a veces no depende de ti depende de otras cuestiones ¿no? que tampoco del país depende de otras cuestiones del club de Europa en el que estamos ¿no? para lo bueno y para lo malo pues qué pena que se archivaran esas de pero yo creo que esto pues también le da un poco de descanso a nuestro actual presidente que tampoco está cumpliendo el programa que tenía que defender se ha encontrado el camino hecho ¿no? el camino hecho algo distinto a lo que se le prometió en su momento y lo que no se ha antes de cambiar cosas y el diario político algo que nos preocupa mucho que es la nueva ley de colegios profesionales nos preocupa y nos preocupa yo en dos sentidos mire yo le voy a decir la preocupación de esta junta de gobierno la preocupación de esta junta de gobierno nosotros cuando entramos aquí y se hablaba de la colegiación obligatoria nosotros siempre dijimos que nunca nos opondríamos a la colegiación libre a la libre colegiación porque además pensamos que la libre colegiación iba a beneficiar seguramente más a los profesionales que iban a pertenecer al colegio profesional podría beneficiar muchísimo más a los ciudadanos y evidentemente beneficiaba mucho más al colectivo profesional porque cuando uno habla de la libre colegiación indica que uno como colegiado puede pertenecer al colegio pero que el colegio le va a pedir a cambio una serie de requisitos para poder pertenecer al club y estos requisitos van a ir en la línea de la calidad asistencial pero bueno nosotros nos adaptamos a las normas y si la ley dice que el colegio o la colegiación tiene que ser obligatoria que sea obligatorio de hecho nosotros aquí en Castellón ya preparamos esta serie y siempre hemos tenido en mente preparar los servicios y preparar todo aquello que se le va a ofrecer al colegiado también preparar aquello que se le va a exigir al colegiado pues si no tenía la ley de colegiación no era un tema que a nosotros nos asustaba pero bueno parece ser que la normativa y la ley va por la colegiación obligatoria por lo menos en las ciencias jurídicas y en el personado sanitario pero sí que hay algo que nos preocupa que es el centralizar de nuevo el tema de los colegios profesionales esto que habíamos ganado en las autonomías es decir que las autonomías tienen pasadas las competencias en la sanidad también tenían pasadas las competencias en cuanto a los colegios profesionales que estaban dentro de lente autonómico y ahora pues parece ser que volvemos al centralismo es decir desaparecen prácticamente los colegios los consejos autonómicos para volver a tener todo el peso específico de la profesión los consejos generales es decir esto no es volver a la época preconstitucional y claro el proceso desde luego a ver totalmente y muy de acuerdo muy de acuerdo no solo por su colectivo sino porque además están afectados colectivos jurídicos que conozco bien la abogacía la procura en general y luego también arquitectos bueno ingenieros etc mire que pasa lo siguiente lo que funciona no se debe tocar y es lo mejor los colegios profesionales están demostrando que funciona muy bien porque además los colegios profesionales son una creación de la sociedad no es una creación del poder los propios los individuos han sido los que se han unido de esa manera gremial en los colegios profesionales y han demostrado que unidos frente a esos intereses comunes que tienen y respecto a otras profesiones funcionan bien la ley la ley de colegios profesionales el borrador del anteproyecto de ley es un zambombazo en la línea de flotación precisamente de esos colegios profesionales a este respecto me gustaría decir que lo que hay es un borrador de un anteproyecto de ley o sea que no es ni siquiera un escrito un texto que el ministerio de economía y competitividad lo haya definido como propio y haya dicho esto es mi proyecto de ley hay un borrador que está corriendo por ahí y tal bueno puede parecerse en algo pero que desde luego que presumo que pasada la tramitación legislativa parlamentaria cambiara mucho cambiara mucho porque es un texto criticado tanto por los individuos por los ciudadanos por los profesionales como por las propias corporaciones de derecho público tanto como personas físicas como por las corporaciones de derecho público que son los colegios profesionales mire yo creo que con la ley paraguas y con la ley ómnibus con la ley paraguas que recogía lo que es la ordenación del servicio profesional la ley ómnibus el funcionamiento de los colegios profesionales quedaba cerrada todo lo que afectaba a la colegiación respecto a su obligatoriedad o no obligatoriedad y a todo lo que regulaba las profesiones en función de las directivas de 2005 y 2006 de la Unión Europea dicho sea de paso en nombre de Europa se pueden cometer las mayores atrocidades y aquí estamos muy cerca a lo mejor de hacer una cosa parecida la reforma esta o el borrador este que funciona por ahí por la red es una reforma hecha por economistas para sanitarios para juristas para ingenieros para alguien que en principio no conoce esas profesiones porque la está redactando el Ministerio de Economía y Competitividad y esa reforma solo gusta al Ministerio de Economía y Competitividad concretamente del Ministerio de Justicia que lo que más conozco es que se está en absoluto desacuerdo ojo se está de acuerdo con el texto de la ley pero nada de acuerdo en lo que afecta que son las disposiciones adicionales y las disposiciones transitorias con lo cual ¿qué es lo que dice el borrador del anteproyecto de ley principalmente? pues efectivamente lo que se le ha puesto manifiesto la colegiación si es obligatoria o no es obligatoria yo creo que la colegiación debe existir y la colegiación es básica y la existencia de los colegios profesionales es básico tanto por razones sociales como por razones económicas como por razones profesionales por razones sociales por la cercanía que tienen tanto en su caso con el paciente como con los profesionales por razones económicas porque los colegios profesionales se sustentan ellos mismos no reciben subvenciones no son partidos políticos y sindicatos ustedes no piden dinero a nadie no cuesta dinero al Estado y por razones profesionales por el control de un teológico que se sigue por la inspección que ustedes mismos hacen para evitar el intrusismo para que se preste un correcto servicio por parte de la enfermería de Castillo y en segundo lugar por el carácter territorial desde luego si funciona bien el sistema provincial integrado en el autonómico vamos a dejarlo porque es que eso está afectando no solamente a los colegios de enfermería los colegios de procuradores los colegios de abogados están en todas las cápitas de provincia en ciudades importantes por ejemplo Cartagena que no es capital de provincia tiene su colegio de abogados y de procuradores digo no es capital de provincia tiene su colegio de procuradores y de abogados secretos de la frontera tiene su colegio de abogados y funciona bien esa delegación hace que sea mucho más cercana la relación con el cliente y con el profesional controlando como decía deontológicamente y supervisando ese trabajo con lo cual creo que es un borrador del proyecto que todavía está muy por decir que yo creo que seremos capaces de modificarlo y en el senado estamos tan implicados con esta cuestión que hemos creado una comisión integrada por 10 senadores y senadoras que estamos ahí de la que formo parte de distintas profesiones los profesionales que estamos ahí donde estamos reuniéndonos con todos no se han reunido con abogados pero con el consejo general de la vocía con el consejo general de la procura con los arquitectos con los ingenieros con los actuarios profesionales nos vamos a reunir hasta con los decoradores profesionales con los terapeutas ocupacionales con todos los consejos generales y todos están en lo mismo que ven un ataque importantísimo a su profesión espero que regule la cordura y que se pueda modificar esta norma que creo que serán receptivos del Ministerio de Economía última pregunta la seguida última pregunta lentitud en la justicia ¿por qué esto no es la justicia? ¿quién es el responsable de que esto se alargue se alargue se alargue que se cometa un delito hoy y se jude a los 10 años y se hace justicia ya con el reo? bueno esos casos no son los más esos casos donde se ocurre el hecho hoy y se jude a 15 años no son los más es verdad tenemos algunos presentes sí, sí, sí hay también un atenuante que es la derivación es indebida esto no tiene que pasar no puede ser y una investigación no puede durar tanto efectivamente esa reforma está por venir y esa reforma se acomete en el nuevo código procesal penal que el Ministerio de Justicia en estos momentos ya tiene elaborado se ha creado una comisión institucional que ha creado ese determinado código procesal penal que vendría a sustituir a la ley de ajustamiento criminal actual de 1882 para establecer una duración a los procedimientos penales no a la instrucción así como hay una fase para el contexto administrativo esos procesos de los procesos administrativos que tienen una limitación o los procedimientos administrativos de seis meses que se puede ampliar a otros tres o reducir otros tres en función de si es un carácter abreviado o no o se puede dilatar aquí efectivamente eso no puede pasar porque eso es una injusticia palmaria una injusticia manifiesta los anglosajones tienen lo que se llaman el juez del golpe de mazo que tú por la mañana te has robado la cartera y si logras pillar al que ha sido por la tarde estás ante el juez y te editas sentencia y te vas con la sentencia y la persona con el castigo en su caso bueno pues a eso se tiene que llegar sin perder ninguna garantía procesal pero dando esa celeridad y esa justicia que haga sobre todo para el delincuente y para la víctima que se vea protegida en eso estamos y el ministerio de justicia está empeñado en esa pared que es cuestión de todos pues muchas gracias don Manuel una vez más por estar con nosotros un placer por siempre y a ustedes los que nos han visto esperamos de otro corazón que hayan aprendido algo más de cómo funciona la justicia en nuestro país muchas gracias